Muy bueno guachopinos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como gato ponzo arriba Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias Aquí en vuestro canal Hemos visto ya a Rakan Ahora vamos a ver a Saya La tiradora de este dúo de amantes bastallas La rebelde, la que parece que lleva La voz cantante, la que lleva Los pantalones aquí El Splashar, ya sabéis, este Splashar Splashar compartido Y el vídeo de Rakan lo tenéis ahí por el canal Recién subido también Para echarle un ojito Dicho esto, vamos a ver a esta campeona Y todas, todas, todas Sus habilidades, en primer lugar Vamos a ver los movimientos La verdad el estilo gráfico me encanta Me recuerda muchísimo a Silvana del Warcraft y creo que En parte por eso me gusta tanto, es como Silvana En versión pájaro Además también ataca a distancia Tenemos en primer lugar la animación del control 1 Intentamos las pruebas Chulísimo Este baile me suena a algo Pero ahora no caigo O sea, me suena mucho el baile Pero ahora no caigo exactamente de qué Bueno, aquí Vamos a ver ahora Sus ataques básicos Fijaos también como Va atacando Y ese ataque que habéis visto Pues es su golpe crítico ¿Vale? Para que danza así La daga Con las dos manos ¿Qué tiene? Pues en primer lugar Su pasiva ¿Veis? Tras una habilidad Tus siguientes ataques básicos Van a dejar una pluma Vamos a utilizar la Q Que lanza dos plumas por ejemplo ¿Veis? Tenemos estas cargas de plumas Si lanzamos más habilidades Pues vamos acumulando Más colgadores de plumas Hasta un máximo de 5 plumas Esas plumas lo que convierten En nuestros ataques básicos En una especie de ulti de Twitch ¿Vale? Las plumas pues duran Unos 8 segundos aproximadamente Y dejan las plumas Eso Durante 8 segundos También es lo que se quedan las plumas Detrás de los objetivos La Q como habéis visto Tira dos cuchillos Que hacen daño Y dejan plumas Los objetivos golpeados Tras primero reciben menos daño La W Hace una Crea una tormenta de daga Le da más velocidad de movimiento Y tu ataque básico hace más daño ¿Qué ocurre? Que si Rakan está cerca Los ataques básicos de Rakan También se benefician De este efecto Claro ¿Veis? Y ahora cuando golpeamos Un campeón enemigo Ganamos más velocidad de movimiento Además del hecho De haber puesto plumas Por haber utilizado Una habilidad La E que hace Pues atrae las plumas Hacia nosotros Si hay algún campeón enemigo Habéis visto a estos campeones Fijaos en estos En estos minions ¿Veis eso? Si hay un campeón enemigo Al que le den todas las plumas Lo rutea En este caso Como no le han dado las plumas A todos Pues no ha ruteado a ninguno En este caso Como le han dado a los dos ¿Veis? Ahora le da a los dos Pues si rutea A los dos Una mecánica muy interesante Que hace que si concentra Las plumas En un campeón Pues pueda Tener la habilidad De rutearlo Y escapar de él Una campeona Que defensivamente Se va a mover muy bien Y por último La ultimate Fijaos en la ultimate Se alza en el aire Se vuelve Intargeteable Y lanza plumas Las plumas Las puede regresar Inmediatamente Con la E Fijaos De tal forma Que hace una combinación De daño Bestialísima Además si está cerca De los campeones enemigos ¿Veis? Los puede rutear Porque le van a haber dado Todas las plumas Esto le permite enfrentarse Muy bien a asesino Es una de carry Que se va hasta ya solas Y se posiciona bien Para tener Una mecánica Contra asesino O sea Muy interesante Vamos a ver por último La animación de vaqueo Y la animación de muerte Comenzamos por la animación de muerte ¿Vale? Me quitamos Que se nos recupere la vida Y ve Como cae Ahora resucitamos Y el vaqueo Por cierto Cuando tiene A Rakan cerca Pues vaquea Junto a él ¿Vale? Hace un vaqueo Sincronizado Si os fijáis Ambos personajes son muy parecidos Como hablaba con Incognito antes Una campeona Muy chula Que aporta algo Novedoso Lo que tiene Malo Es que no puede perseguir ¿Vale? Y al no poder perseguir No puede perseguir ¿Por qué? Porque las plumas Las tienes que ir poniendo Y no es tan buena para eso Pero de forma defensiva Se comporta genial Prepara un campo en la tinfa Y antes de meterte En el que vayas dejando Las plumas clavadas Y puedes Hacer Monstruosidades Pensad además Que las plumas Son daño físico O sea Van a Poder Meter La cuchilla negra El daño de las plumas Aumenta Con tu probabilidad De impacto crítico O sea Fijaos una build De cuchilla negra Más build De carry Normal con crítico Puede estar Chulísima En definitiva Una campeona genial Y que si está con Rakan Al que le da Los efectos de la W Lo es aún más Poco más por mi parte Ahora Vamos a darle caña A lo que implica Estos campeones También vamos a ver Las nuevas skins En definitiva Hay mucho contenido De PB Del que Hacerse cargo Y bueno Por mi parte Poco más que añadir Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos En El Siguiente No olvidéis Dejad vuestro like Compartid canas Con vuestros colegas Y suscribíos Si todavía no lo estáis Hasta luego Y recordad Si estáis viendo esto Recién sube sube Corred para el directo Que vamos a estar y todos En familia dando caña Hasta luego Corred